Nuestro mundo se ha aterrado viendo por allá de la nube. Nuestro mundo se ha aterrado viendo por allá de la nube. Nuestro mundo se ha aterrado viendo por allá de la nube. Nuestro mundo se ha aterrado viendo por allá de la nube. La gente diría porque está andando más borroso. Y no ve tan bueno. No cierro, lo abro. Ay, vuelo, vuelo. Lo cogí, lo cogí. La olla. La olla. Gracias.